En la noche del momento Y se pondrá candela Los míos están en su mejor momento Tirando hacia todas tus Danielas Si te duele de verdad lo siento No creo que valga la pena Me siento en mi mejor momento Puta guarapa y en la toque más no pueda, men Siempre andamos chillin, 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 chillin Con los homies oyendo en la discoteca La música es mi vicio y mi vida un freestyle Es mi noche sensacional, nigga, the ride Siempre andamos chillin, chillin Bacilando con las mamis Matando todo su fetiche Me siento como Roman P.E. en su Ferrari Mami, ya ni sé ni lo que hice En mi noche sensacional En la mala no sabe quién eres Por eso en la buena la pongo a mamar Es mi gran noche y la disfruto así Cero sapo, cero falso, fuck police Ya me veo en las grandes contando el mundín Con una nena como Kyla y Ben Gurney Siempre andamos chillin, 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 chillin high Con los homies oyendo en la discoteca La música es mi vicio y mi vida un freestyle Es mi noche sensacional, nigga, the ride Me llamaron pa' la fiesta El killer siempre se presenta No se levanten de la mesa Contemplen esta gran proeza Sus mujeres me tientan Dinero gasto en docenas Pregúntale a ella que cuando la saco le gusta sentir el de 30 Me gusta el lanín Nada te pruebe por eso matamos a Kyla Andamos chillin y me convertí en el king de todas sus queens Por eso la llevo con calma Ellas modelan en tanga Se vacilan el portas Y yo dando nalgadas Se sueltan haciendo twerking Como si fuera Kardashian Ella lo mueve, lo mueve Y yo que derramo champaña A ella le gusta borracha Lo hunde por su garganta Mientras yo prendo el feeling Que la pone en alta Volvió un stop, stop, stop Que la noche ya empezó El dueño del beat, Katana Por eso causamos terror Hablan de velocidad Parezco Toretto en un Mustang del 62 Ya nadie me frena La noche es sensacional Con todas estas perras Siempre andamos chillin, 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 chillin high Con los homies huyendo bailan discoteca La música es mi visión Y mi vida un freestyle Es mi noche sensacional Y la cena La noche apenas comienza Dame dos tragotes De ese ane Que se fumen las malas vibras La película empieza aquí Hoy se prende entonces la fiesta Exclusivo en el VIP Todos los grados agrado en la mesa Y su cuina dándome güey Chilin, pisosa por la rima Bien chillin, chillin La frase ando show con el top Bien chillin La élite en el top Sin temor preparado Siempre es pa' la acción Despertar los cientos Se ha abusado mi intelecto Esta noche este es mi mejor momento Tengo a su mujer descontrolada Dejen su envidia No los voy a invitar Siempre andamos chillin, 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 chillin high Con los homies jodiendo en la discoteca La música es mi visión Y mi vida en frital Es mi noche sensacional de leporal Mirenme ahora perras Mi fiesta es increíble Mi fiesta es legendaria